Estamos en el campus del Hércules Femenino. ¿Cómo ha ido este campus? Bien, al principio un poco difícil no conocer a nadie, pero luego ya te vas acostumbrando a la gente y te tenéis que hacer con ellos porque estás jugando con ellos. Que hemos aprendido mucho fútbol, saber jugar, toque y mucho gol. Pues que hay que ser compañeras de todas. Pues ha sido muy divertido y yo me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas. ¿El año que viene repetirás? Sí, seguramente sí. Que ha estado muy guay y que quiero volver a repetirlo para el año que viene. ¿Jugadora de qué equipo? Del Hércules. Ah, no, hay gente aquí de Monóvar, hay gente de otros sitios, tú eres del Hércules. ¿Llevas jugando mucho en el Hércules? No, es este mi primer año. ¿Y el campus es el primer año que vienes? Sí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Ha sido exigente el campus? Bastante, hemos entrenado mucho. ¿Y cómo lo esperabas tú el campus? Yo creo que menos divertido, ha sido más divertido de lo que esperaba. Bueno, hay que venirse también, ya ha terminado el cole, si venimos a sufrir aquí, mal negocio, ¿no? Sí. Habéis estado en piscina, habéis hecho de todo un poquito, de deporte y amigas, me han dicho que bastantes amigas, ¿no? Sí, muchas. Por cierto, encontrando gente, apostando por el fútbol femenino, que es no tan conocido como el fútbol masculino, ¿no? Sí, yo creo que es una injusticia que las chicas no podemos demostrar, que a veces somos mejores que los chicos jugando al deporte que nos gusta. Y no a veces, muchas veces, ¿eh? Pero vamos, animamos a la gente ahora mismo para que os vean jugar, que sabéis jugar tan bien o mejor que los chavales. Díselo tú a ellos. Que las chicas somos mejores que los chicos jugando al fútbol y que nos merecemos estar igual en la tele que los demás. Me lo he pasado muy bien en el campus porque he estado aquí jugando al fútbol, que es lo que me gusta, y con todas las compañeras yo he conocido a gente nueva y muy divertido. Pues este ha sido mi primer campus y me lo he pasado muy bien. He aprendido muchas cosas, de cosas que no sabía, bueno, que me faltaba practicar. Los he practicado y me ha servido mucho para aprender y para pasármelo bien. ¿Viva, Sonia? Pues el toque, la velocidad y... Y la humildad, ¿no? Sí. Pues me lo he pasado muy bien, he estado muy chulo y me he divertido mucho, muchas risas y todo. El año que viene voy a querer estar en el campus. Muy bien, las monitoras muy bien y... ¿Cuánto tiempo habéis estado en el campus? Una semana. ¿Y querrías dos o tres semanas más? Bueno, una parte sí porque me lo he pasado bien y otra parte...